La ocasión lo merecía y ella supo acertar como de costumbre, Kate Blanchett ha deslumbrado en la alfombra roja del Festival de Cine de Londres donde ha sido galardonada por su larga trayectoria. La diva de Hollywood acertó con este corpiño negro bordado y escote en pico firmado por el modisto Schiaparelli. En medio de una gran expectación, la actriz ha estrenado en Londres su película Truth, donde comparte escena con Robert Redford en una cinta que según los críticos, dará mucho que hablar. Para la alfombra roja del Festival, Blanchett se decantó por un diseño de Alexander McQueen, un vestido blanco con pedrería en los hombros y cuya espalda al aire se llevó todas las miradas. La actriz australiana, ganadora de dos Oscars, suma y sigue con los premios, aunque el Festival de Londres de este año la ha hecho digna merecedora del galardón a la mejor vestida de la noche. ¡Gracias! Fui.